La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta. En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de tus artistas favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Expertos en la fabricación de instrumentos de alta calidad Bajosextos, Bajoquintos, guitarras. Además, también cuentan con la fabricación personalizada de poder crear tu propio instrumento, a tu gusto y a tu medida. Un programa muy a todo dar Y mandarles un abrazo muy especial a nuestros amigos de Bajosextos M3, viejones. Teléfonos de contacto en Estados Unidos y México. ¿Cuánto apellido? Alafa, sí. Alafa. Bueno, vamos a iniciar la entrevista, pues estoy con César Alafa de Grupo Va y Vende el Amor. ¿Cómo estás, César? Muy bien, muy bien. Bienvenido, bienvenido a la Bravata. Es un placer, es un honor que me hayas tomado en cuenta. Te lo digo con muchísima humildad. Gracias. He visto tu trabajo, tus entrevistas pues eres una persona que busca un lugar en el medio y si por nosotros, la gente que nos dedicamos a esto está, que lo tengas, aquí estamos, bien puestos. Muchas gracias por apoyar este proyecto. Al contrario. Me da mucho gusto que has venido hasta Monterrey, en esta ocasión aquí en la corona Caracol de Monterrey. Compadre César Alafa, ¿cuál es tu nombre completo? César Andrés Alafa Flores. Alafa Flores. Así es. ¿Tu padre cómo se llama o se llamaba? No sé si tú ya estás. No tengo papá, desde los nueve años. Él falleció cuando yo tenía nueve años, Eduardo de Jesús Alafa Olivares. Y mi madre, en gloria a usted también, murió cuando yo tenía 38 años de edad. Ella era estrella de Guadalupe Flores González. Ok. El apidio Alafa me causa mucha curiosidad. ¿De dónde viene o qué te han contado? Bueno, antecedentes de familia, de gente. Nosotros somos mexicanos, tamaulipecos, 100%. Pero en una ocasión viajé a McAllen. En mi primera experiencia en McAllen, yo iba acompañando a mi abuelo a comprar un sombrero a una tienda que se llamaba Jalifas. Y mi abuelo dijo, dile que te pongan la nota a nombre tuyo. Entonces voy al mostrador, le digo al señor, la nota a nombre mío. ¿Cómo te llamas? César Alafa. Dice, ¿Alafa? Digo, sí, Alafa. Dijo, ¿tu apellido es Alafa o es Salafita? Digo, no, es Alafa. O sea, dijo, es que nosotros venimos, somos descendientes de Arabia, dice. Y Alafa, allá no hay, había Alafitas. Digo, pues tal vez posiblemente porque nuestros ancestros, desde que están aquí, en 1920, no, 1915, pues Alafa. Y así, nos, vivimos toda la vida con la creencia de que es Alafa, pero él decía, no, es Alafita. Ok. Y si vienen de allá de aquel... Nosotros no, somos tamaulipecos, ¿no? Pero, ¿tos bisabuelos? Sí, van a decir que si tenemos pozos petroleros y cosas... No, no señor. Ok. Pues posiblemente el bisabuelo haya venido al continente y se haya cambiado el apellido, ¿no? Pues tal vez sí, tal vez sí. Pero fíjate que nosotros nos crecimos con eso. Fuimos una familia que crecimos ahí en Valadeces. Nunca hemos salido de Valadeces, de Valadeces, Tamaulipas. Es un pedacito muy chiquito de tierra fértil que Dios nos regaló para nacer ahí en las costillas del río Bravo. Ok. En el estado de Tamaulipas. Y fue fundado por una señora que se llama Eva Valadez. Y de ahí nace el nombre de Valadez, el mote de Valadez, Tamaulipas. Y este, pues ahí estamos, ahí tienes tu casa cuando gustes. ¿Qué se da en Valadez? ¿Qué es lo bonito de Valadez que te acuerdas? Lo que se da, la agricultura. Ok. La agricultura, el maíz, el sorbo, se da mucho eso. En aquellos años, el algodón. Incluso a un lugar de bailes, era una bodega donde almacenaban el algodón. En aquel entonces, era grande, demasiado grande. Y después se hicieron los mejores bailes de Tamaulipas, ahí se hicieron. Y le pusieron las algodoneras del Bravo. Qué marco. Era un techo, nada más un techo de lámina con postes de las tallas del riel, de la vía del tren. Y así se fueron para arriba. Y de repente se le ocurrió a un loco por ahí quemarlo y lo quemó. Y quedó un quemacoco ahí. Así queda loco, ¿eh? Sí, sí. Oye, tu padre, ¿a qué se dedicaba, que te acuerdes? Agricultor. Agricultor, siempre. Hasta que yo nací, cuando yo tenía nueve años que él falleció, él enfermó como yo, tenía siete, siete y medio. Era agricultor, se dedicaba a la siembra de maíz y de sorbo y eso. ¿Tu padre falleció joven? 50 años. 50 años, ¿verdad? 50 años, sí. Sí, muy, muy joven. Muy joven. Dicen que esa es la edad de muchos fallecimientos. Sí, sí, sí. Quien no se cuidó de joven, ahí es donde tambaleas. Yo siempre voy a decirle que a todos los jóvenes de la actualidad, y lo digo sinceramente, el alcoholismo fue lo que lo llevó a la muerte. Así es. Y yo, ¿tome ese ejemplo? Tome ese ejemplo. Si yo vi a mi padre que murió por alcoholismo, yo no hago alcohol. No fumo, yo no tomo, no hago drogas. He dedicado mi vida a llevar una vida tranquila con familia, y lo que me apasiona mucho es la música. Y esta vi con un padre que te diga. Claro que sí. Me apasiona la música. Yo muero por la música, me encanta. Ok. Bueno, y a raíz de que tu padre fallece, ¿se batalló un poquito en tu infancia o cómo la consideras? Sí, mucho, demasiado. Porque yo me acuerdo que tomé mi mamá de la mano y le dije, tú nunca te vas a volver a casar. Fíjate la mente. Jórale. Yo voy a ser tu novio. Yo te voy a ayudar a trabajar. Yo soy el menor de los hermanos. Y me acuerdo que lo que le dije es como si ahorita se lo hubiera dicho a mi mamá. Yo te voy a ayudar. Y yo me acuerdo que salí de la mano con ella, vendíamos retazos, vendíamos productos de belleza, telas para vestidos, yo boleaba, yo vendía chicles, yo vendía tomate y cebolla en las calles, o sea, llegaba de la escuela y yo me iba con una carretita, cilantro, cebolla, tomates a vender. Y fue así como me cortí y yo desde que murió papá hasta hoy, que tengo 61 años, yo no tengo una memoria de que haya descansado. Siempre he estado trabajando, trabajando, generando. Mi madre se fue, en gloria esté mi reina, se fue y la despedimos con dolor, pero siempre nos heredó un amor a la familia. A la familia y bueno, pues te puedo decir que somos una familia unida, que nos queremos, que tenemos principios y sabemos lo que es bueno y lo que es malo. A mis hijos yo les dije, mira, me realicé, tuve mi familia y yo junté a mis hijos y les dije dos cosas. La primera, aquí hay dos cosas, el camino bueno y el malo. Yo estoy en el bueno. Si tú quieres estar en el malo, lo único que vas a hacer es seguir ese camino para toda su vida que tienes tu papá. Y la segunda que les dije, el día que tú quieres tomarte una cerveza, yo quiero tomar un poquito de cerveza contigo, tu primera cerveza. Porque, y se llegó el día, fíjate, se llegó el día. Nos reunimos en casa y quiero tomar una cerveza y me tomé. Y así como tomo esta botella, le dije, mira, nunca permitas que esta cosa te tome a ti. Y tómatela tú a tu casa, con tu familia y tómatela tú a ella. Nunca permitas que ella te tome a ti y haga diabluras. Y bendito Dios, tengo unos muy buenos hijos, César y Johansen, que son mis dos brazos derechos en la erupación. Y están contentos con su familia, son muy de hogar, muy tranquilos. Y eso a mí me llena de satisfacción, la verdad. Qué bueno, eso es muy bueno, que no tienen ese servicio y todo eso. Te iba a preguntar, ¿tuviste hermanos? ¿Cuántos son? Yo fui el más chico de nueve hermanos. Familia numerosa. Sí, numerosa. Pero te cuento que en la familia, en el pueblo donde nacimos, pues aparte que no había televisión, había familias de 16 personas, hijos. Sí. Y una de 20. Ok. Familias de 20 hijos. Cuates, 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 no cuates, 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 cuates. Pues tú sabes, no había tele. Por dos. Sí, 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 contaba por dos, pero, pero, pues antes no se vivía lo que estaba viviendo hoy. Antes era la gente, éramos demasiado felices, éramos, nos dedicábamos a ser niños. Y a educarlos y a trabajar, era otra época muy distinta. Se decía antiguamente que entre más hijos tuvieras, pues mejor te va económicamente, ¿no? Porque todos se pueden achambear y a sacar adelante la familia. Sí, nosotros me acuerdo que nos levantábamos en las temporadas de maíz, de frijol, también se da el frijol ahí. Nos levantábamos a piscar el frijol a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana íbamos con el sereno. Y luego se llegaba la temporada del maíz y a piscar maíz. Y se acababa el maíz y a la pepena del maíz para vender las mazorcas que quedaban tiradas por ahí de la pizca. Y pepenábamos y íbamos y vendíamos costales de maíz. Fue una vida bien trabajada, pero bien bonita. Bien bonita, bien bonita. Tú podías platicar en las tardes, hasta 10, 11, 12, 1 de la mañana, más ahí en la banqueta de tu casa y no había quien te molestara. Y como a qué edad ya hacían su propia vida y se iban independientes. ¿Perdón, no traes la pregunta? Es que te va, te platico esto porque el Iseo Roles me platicaba que cuando llegabas a una edad, o te casabas, pues te ibas de la casa y hacías tu propia vida. ¿Ustedes hasta qué edad estuvieron con la familia o siempre estuvieron juntos? Siempre estuvimos juntos con la familia. ¿Se casaron? Sí, fíjate, yo me... Bueno, se casaron conmigo, yo no me casé. No, no, cuando yo me casé, yo me quedé con mi madre, con mi madre, y estuve seis años, estaba construyendo el patrimonio para mi esposa y para mis hijos, ¿verdad? Y duré seis años para ofrecerle a mi esposa y a mis hijos el techo que tienen. Ok. Y fue difícil, y fue difícil mantener la ecuanimidad entre mi esposa y mi madre, pero se logró, se logró y logramos hacer una bonita familia, la verdad. ¿A qué edad te casaste? Veinticuatro. Muy chaval, ¿no? Veinticuatro, iba a entrar ya veinticinco años. No me acuerdo de cosas tristes, por favor. Es bonito recordar. Sí, sí, sí. Oye, mi estimado, entonces, ¿estudiaste hasta qué grado de escuelas? Estudié primaria, secundaria y preparatoria y comercio. Ok. Y ya la música, yo entré a trabajar un trabajo federal, perdón, la redundancia, y la música me fue jalando, me fue jalando hasta que ya de repente, pues ya, ya me tuve que salir porque ya, pues llegaba los lunes bien desvelado y me quedé dormido en el escritorio. Era un trabajo de gobierno. Sí. Y hasta que ya, pues ya, me dio vergüenza y renuncié al trabajo. Claro. Era Secretaría de Recursos Hidráulicos en aquel tiempo, ¿verdad? Pues estaba bien el trabajo, ¿no? Sí, estaba muy bien. Estaba muy bien, pero ya, tú sabes, te va jalando, te va jalando esto y la pasión por lo que te gusta hacer, yo siento, y te lo digo muy modestamente, ahí está mi compadre, yo siento que yo nací para esto, me gusta mucho esto, me llama mucho la atención la música, mucho, y creo transmitirlo, me apasiona estar cantando en un estudio, estar grabando, se me pasan las horas. Tenemos un modesto estudio ahí en tu casa, en Valadeces, donde ensayamos, y es para ensayar y para grabar. Y ahí me paso las horas con mis hijos, me paso las horas y me encanta estar ahí con mis cuates, con mis amigos, compañeros del grupo, y se nos va el tiempo bastante, y haciendo creaciones, reviviendo las versiones que hicimos en aquellos años, en aquellos años cuando empezó mi grupo. Yo empecé en otros grupos, que se llamaba el grupo Gema, en 1980-81, y luego después había un grupo muy sonado, que se llamaba Los Super Chavos de Venecia. En aquel entonces, era el mejor grupo, en los que tenían más billete, más lana. Y se fijaron en mí, para que fuera a cantar con ellos, y me fui, me fui con ellos. Ok. Me fui con ellos. Pregunta, antes de ir a los grupos. Ok. ¿Cómo sería tu comienzo en la música? No sé, tú eres cantante. ¿También tocabas algún instrumento en tus inicios? ¿O cómo te fuiste sacando la música? Fíjate que, curiosamente, te relato así. Yo cursaba el cuarto grado de primaria, y le oí con mucho orgullo. Íbamos descalzos de la escuela, no teníamos la solvencia económica para todos los zapatos todavía. Hablo de 1969-70, por ahí. Y recuerdo muy bien que tengo una maestra que todavía vive. Tengo la fortuna de todavía. Yo estaba muy, muy enamorado de ella. Estaba chiquitito. De la profe. Sí, sí. Nunca falta. Y ella nos quería muchísimo a todos. Entonces, un día llega un maestro que se llama Heriberto Jasso, que ojalá que todavía esté vivo, maestro de música. Y dice, queremos dar una clase de guitarra y queremos saber quién quiere estar aquí en la rondalla. Y el primero que levantó la mano fui yo. Órale. Entonces, cuando yo levanté la mano, estaba la maestra aquí enfrente, y me dice la maestra, se le ruedan las lágrimas a ella, y dice, ay, César, si no tienes para comprar zapatos, dice, ¿cómo vas a tener para comprar una guitarra? Entonces, pues yo, maestra, yo quiero ir ahí, yo andé, déme chance. Y no hubo poder humano que la convenciera. Los riquitos de ahí compraron sus guitarras, se fueron al cuarto a ensayar. El siguiente lunes le digo a la maestra, por favor, déme chance de ir, déme chance de ir. Dice, ándale, pero no te van a dejar de entrar. Entonces, yo estaba por la ventana viendo así, y recuerdo que, pues, todos traían sus guitarras, solían a nuevo. Y decía el maestro, vamos a empezar afinando guitarras. Y dale, sonaba la cuerda. Y yo estaba desesperado porque el maestro le daba el tono real de la guitarra afinada, y los niños no sabían para dónde daban. Yo les decía, dale para arriba, dale para arriba, como si yo supiera, ¿entiendes? Pero yo no sabía nada de música, te lo digo. Y a lo mejor hasta la fecha yo no sé nada de música, ¿verdad? Pero, y dale para arriba. Y luego, ay, ay, ay. Y luego me dice el maestro, oye, ¿tú qué sabes? Le digo, no, no, maestro, pues la verdad no sé, pero yo oigo su cuerda, y yo oigo que está muy aguada, muy floja. ¿Sabes que la apriete? Y cuando daba la, cuando emitía la guitarra el tono natural de la guitarra afinada, ¡ay, ay! Entonces me dice el maestro, ven para acá. Y dice, a ver, pescate esta guitarra. Empezamos a darle. Yo le afiné la guitarra, no sube cómo, nomás a puro sentido. Y me dice, vamos a hacer una cosa, dice, ayúdame al final las guitarras, y yo te doy la clase gratis. No, hombre, cállate. Y luego con la guitarra de él, la que sonaba más afinadita, más bonita. Ahí fue donde yo empecé con eso. Y luego empezamos en la rondalla. Cuando salgo de la primaria, le habla al de rondalla de la secundaria y le dice, oye, ahí va un gallito. Ahí va un gallito, se llama César Rafa. Me dio a cantar acá en la rondalla de la primaria. Entonces llego a la rondalla de la secundaria, pero ya era una rondalla con tololoche y acordeón piano y mandolinas y cosas así. Y era una rondalla más grande. Ya con capas acá y todo. Como la tuna. Sí, sí, ándale, sí. Eso fueron más o menos ahí. Entonces no faltó por ahí que alguien me viera en un curso. Y me dijo, oye, ¿no quieres cantar? Sí, sí quiero cantar. Pues te invito. Pero nunca fui a ninguna parte. Y luego un día un primo mío, este, iba saliendo de su casa así de reversa. Y yo iba caminando y me paro para que salga y dice, oye, andamos haciendo un grupo, ¿no quieres ir? ¿Dónde? Pues ahí en San Francisco. Y le digo, no, no me voy a dejar mamá. Dijo, vamos, yo le digo a mi tía. Total, mi tía, mi mamá me dejó ir y fuimos. Y yo me acuerdo que estaba en un cuartito de madera en San Francisco de Tamaulipas. Y estaban tocando. Yo tenía dos palos ahí con unas latas. Y estaban cantando. Oído bien. Esto es para la historia. Estaban cantando una canción que se llama Rocío de Amor. Le tocaba el Pegaso en el 81, 82. No recuerdo exactamente. Y yo la empecé a cantar. Entonces de repente se paran la música y me hablan. Ven. Y fue, ¿qué pasó? A ver, ¿quieres cantar? Sí. A ver, dale. Yo me acerco el micrófono y oí por las bocitas que tenían ellos. Y yo, oh, se ve padre. Y empezamos a tocar la primera canción que yo canté con un micrófono. Se llama Luna llena otoñal. Y es del Pegaso. Órale. Luna llena otoñal. Mire cuando anochezca para cantarte sobre la arena. Ver cómo se refleja sobre tu rostro la luna llena. Esa canción. Terminamos y luego me dice, ¿te sabes esta otra? Digo, del Pegaso, las que sean. ¿De volumen uno o no? Sí, el primer volumen de ahí. Muy bueno. Una de mis amores, yo te nanto con el alma. Y es una manera que yo crecí con eso. Y entonces, al cantar la tercera canción, el cantante que estaba del grupo se enojó y se fue. Se ofendió. Se enojó y se fue. Y lo fueron a agarrar allá por la carretera de San Francisco y ya no quiso venir. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Pues ahora tienes que ayudarnos. Pues no sé. Pues dale, vamos a ver. Así fue atropellado y casual. Así fue el inicio de la música y así he llevado mi vida. Ok. Siempre haciendo lo que yo creo que está bien, pero siempre divirtiéndome y haciéndolo con mucha actitud, pero también con mucha humildad. Ok. Si llegaste a dominar la guitarra, ¿entonces me quedé en eso? Sí, sí. ¿En la rondalla? Sí, sí. ¿Los tonos, todo? Sí, canté un poquito en la rondalla. Pues lo que era círculos. Círculo de sol. Cien en la noche azul. Y después ya, cuando hacemos el grupo y todo ese rollo, pues ya andaba yo con eso. Y me olvidé de todo. Yo nada más quería cantar. Y cuando hicimos el grupo, no había quien tocara tambora y me trepo la tambora yo. Y yo estoy. Le dije, pues sí puedo, pero no quiero. O sea, yo quería cantar. Y me olvidé de tocar instrumentos. Me olvidé de todo y me dediqué a cantar. Ocupamos a un muchacho que se llama Gerardo, que coincidentemente fue el dueño del primer grupo con el que andaba. Ok. Fíjate cómo está la cosa. Es complicado cantar y tocar batería. Imagínate. De todo. Los tiempos, todo eso. Sí, sí. Mi hijo lo hace. Mi hijo César lo hace ahora en la actualidad. Pero sí es complicado. Yo dejé de tocar hace muchísimo tiempo la guitarra. Me encantaba. Yo la cantaba a mis noviecías cuando estaba en la escuela. En trece, catorce años en secundaria. No, pues te lo ganaba de bolón. Sí. Me encantaba. Pero le perdí todo eso y me dediqué a lo que más me apasiona, que es cantar. Admiro muchos cantantes, muchísimos grupos que están para mí desde toda la vida aquí en mi mente y en primer lugar en mi corazón. Ok. ¿Cómo se llamaba tu primera agrupación en la cual tú entraste? Grupo Gema. Grupo Gema. ¿Tocaban música? Tocábamos, éramos unos pericos, arremedábamos a todos. Pegaso. A todos arremedábamos. Barón de Apodaca. Me acuerdo que andaba una canción que se llamaba Anselma Guzmán, de los Barón de Apodaca. Yo la cantaba. Y por esa calle vive. Andaban muy, los Barón de Apodaca andaban pero bien pegados. Andaban los Tamitex, andaba el Pegaso cuando andaban juntos. Andaban juntos todos. Pollo y todos. Sí. Los hermanos Mieros, Garza de Sabinas. Tocábamos canciones de ellos. Sí, sí. Son personajes que yo crecí con ellos y los admiro muchísimo. Ok. ¿Toda esta música la consideras tropical o chicano? ¿Cuál música? Lo que es Barón de Apodaca. Lo veo chicano. 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 Y los hermanos Mieros, también chicanos. Sí, chicanos. No son tejanos. ¿Pegaso? Pegaso lo considero grupero. Grupero. Yo tengo ese término. No me gusta el pegacero. No me gusta el término porque yo siento que, y con todo el respeto, se aceptan las cámaras. Sí. Con todo el respeto que ellos y todos se merecen. El pegacero es un pegazo. Pegaso es el pegacero. Pero no puede ser, vaivén no puede ser pegacero. Topaz tampoco puede ser pegacero. O sea, pegacero, vaivénero, topacero, mierero. Somos gruperos. Somos una corriente de músicos que, con ganas de sobresalir todo el mundo, y a nadie le gusta que le digan, si le dice a los pegazos, vaivénero, pues se van a molestar. Claro. Es obvio. Es obvio, es obvio. Es obvio. Es que es como un sentido de orgullo, ¿no? Yo soy menos pegacera. Es que, en realidad, si te estoy platicando una historia que data de 1984, la fecha, de la cual mi compadre su estero ha sido testigo. Sí. Y luego de repente que me le cambien a pegacero. Pues, oye, mi trabajo, el esfuerzo de todos mis compañeros que han desfilado por este grupo por aquí, ha sido en vano para que le pongas un mote diferente. Claro. No estoy molesto con eso, claro que no. Pero yo quiero mi lugar. Así es. Siempre he peleado por mi lugar. Así es. Sí, se lo han ganado con el tiempo. Sí. Perfecto. Entonces, Gema, y lo de Gema siguió. Los Superchavos de Venecia, que eran los, el grupo más sensación de la frontera en Tamaulipas. Superchavos de Venecia. Sí. Suena llamativo el nombre. Me suena como que unos tipos menudo. Sí, pero sin caldo. ¿Cómo que sin caldo? Menudo. No, es que Menudo era una corriente muy moderna. Ay, ay, ay. ¿Me entiendes? Menudo era una corriente muy moderna. Me tocó vivir la época esa de Menudo, donde despuntaron bien bonitos chavos puertorriqueños. Pero no, esto era un grupero muy formal, muy romanticón. Los Superchavos eran porque todos eran de secundaria. Todos éramos de secundaria. Eran unos chavitos. Sí. ¿Grabaron disco? Sí, hicimos canciones ahí. Yo les grabé dos. Bueno, me dieron una oportunidad de cantar con ellos dos discos. Y este, hay una canción que se llama Domingo tras Domingo, que Byben le acaba de actualizar. Y fue el éxito grande de ellos. Pues a nivel de ahí, nosotros a nivel zona, a nivel Tamaulipas, a nivel Macalén. Superchavos. ¿Y por qué Venecia? Porque se llamó El Pueblito. Ah, era un pueblo. Superchavos nacidos en Venecia. Ah, sí. Ahí tú fuiste el cantante. Era otro cantante, era otro cantante, pero ellos me mandaron llamar a mí. Tuvieron, no sé, detalles con él, no supe, la verdad. Y me mandaron a hablar a mí. Y fíjate qué cosas. Cuando a mí me mandan a hablar para audicionar, ¿quién crees que estaba en...? El señor ese tenía muchísimo dinero. Tenía una reciba de camiones, de sorgo, compraba grano. Y pusieron el equipo en la báscula donde se pesan los camiones, los instrumentos. ¿Y quién crees que estaba en la mesa de enfrente viendo audicionar a mí, a César? ¿Quién podría ser? No, no tengo idea. El Pegaso. El Pegaso. El Pegaso. ¿Cuál Pegaso? El Pegaso. El Pegaso junto. El junto, ok. El original. El original. Supuestamente los señores de Pegaso iban a decir si la hace o no la hace. Y ahí me quedé. Bendito Dios, me quedé ahí. Y ese fue mi primer escaloncito considero importante, importante. Porque el otro pues había sido así como que... Me corrieron de ese grupo de... ¿Cómo se llama? De Gema. Porque yo le decía, oye, pues Sotero me está hablando. Oye, pues viene a hacer un contrato. ¿Y por qué te dice Sotero a ti? ¿Por qué? Si yo soy el dueño. Y como en la segunda o tercera vez que yo le ve gente para un contrato, me corrió. O sea, por conseguirles jales. Sí, dijo, oye, pues el dinero es para todos, ¿no? Claro. La idea es esa, pero pues la mente está chiquita, ¿no? Sí. Cuando la mente nos va más para allá. Se ofendieron con eso. Pero bueno, no pasa nada. Oye, ¿y con Superchavos cuánto duraste entonces con ellos? Tres años. Y me corrieron por lo mismo. Exactamente por lo mismito. Sí, sí, por lo mismo. ¿Por lo mismo? Y es raro. Es bueno para el grupo, ¿no? O lo consideran como una ofensa. Pues yo quiero preguntarte a ti. Si tú, si tú, si yo te traigo, por ejemplo. Vamos a voltear los papeles. Si yo te traigo en este momento a Ricardo Arjona. Por una entrevista. Por una entrevista. Oye, ahí está Ricardo Arjona. Y tú me decís, ¿y por qué viene contigo? ¿Por qué? ¿Por qué? No, que venga Ricardo conmigo. Yo siento que estás de la mente chiquita, ¿no? ¿No crees tú? Claro que sí. Lo importante para ti es que estés el personaje sentado aquí y hacer una entrevista que trascienda, que vaya más allá. Así es. Porque te vas a molestar. Así es. Probablemente sea por un conflicto de interés. ¿Tú crees tú? O sea, de que quieras tener más control en el grupo o quererte ser más como más. La verdad es que nunca he sido así. Nunca he sido así. La muestra es que ahora, ahora, este, mis hijos manejan el grupo donde yo canto. Ellos manejan todas las situaciones. Yo voy y me dicen, papá, a tal vez ahora subimos, a tal vez ahora bajamos. Ellos me pagan a mí. Si hay dinero, me pagan. Y si no, pues ni modo. Ahí nos aguantamos. Oye, ¿cómo se vestían los superchavos? ¿Se vestían así como llamativos o tranquilones? No, no, no. Formales, así de pantalón y camisa y un saquito. Ok. Sí, era un poco raro. Te digo, más que el mote era porque estábamos chavillos. Claro. Era el 82, el año 82. O sea, todos cruzábamos secundaria. Yo era el más grande, tercero secundaria. Los demás eran de primero secundaria. Y andaban todos. Y ya ahí ganabas, digamos, bien económicamente. Fíjate que eso fue uno de los detalles que me movió en mí. Porque, vamos a decirlo así, no sé cuánto, yo no me acuerdo, la verdad. Pero sí, ganaba una cantidad importante porque en el primer grupo, pues ganaba poquito. 300 pesos, 400 pesos. ¿Con qué ama? Sí, cobrábamos en aquel entonces. Yo vi un contrato de ese grupo. Cobrábamos 8 mil pesos, 6 mil pesos en aquel entonces. Muy buenos, ¿no? Sí. Entonces, pues que había que pagar esto y que lo otro, que todo otro. Y con ese chavo, con los chavos ya empecé a ganar como 800 mil pesos. Ya era una cantidad considerable. Hablando del 82, el dinero valía un poquito más. Así es. Y rendía más. Y rendía más. Ahorita está bien difícil la situación. Bien devaluado el peso. Sí, 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 sí. Ok. Entonces, ¿con súper chavos, con quién brincas? Con súper chavos, ya cuando me corrieron, yo tenía un guardadito. E hice un depósito donde vendía cerveza, vino, cacahuates, sodas, todo eso. Y me rentaron en un local justo a la central camionera del ranchito de Valadez. Ahí enseguida estaba la central, estaba mi depósito y estaba una farmacia. Entonces, se paraban los autobuses ahí y quedaban todas las ventanas ahí frente a mi depósito. Y yo le decía, caguamas, quitapón, cartablanca, fritos. Y abrí en la ventana, dame un chicle, dame una soda. Y ahí fue una forma donde yo empecé a ganar la vida mejor. Siempre he tenido un poquito de vista en el negocio, división en el negocio. Y luego me subía a los autobuses ahí. Me llevaban mis palomitas, mis fritos a vender y mis soditas. Y salía el chivo, salía el chivo ahí. Entonces, se parquea, se estaciona. O sea, acá sí se estaciona, ¿verdad? Sí. Ahí así se parquea. Se entiende, se entiende. La ven de los superchavos de Venecia, pues, se me fue la sangre hasta los talones. Tus compas. Sí, y yo, pues, dijo, no, pues que ya no vamos a trabajar con él. Queremos, queremos que trabajes con nosotros. Y dije, no, 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 ya no. Le dije, ya son dos. O sea, algo está pasando. Los dos por la misma causa. Entonces, yo ya no quiero nada con la música. ¿Qué me está yendo bien? Aquí estoy con las soditas y la cervecita y el vino. Bueno, cacahuates y todo ese rollo. Entonces, este, pues, ahí estuvieron como media hora. Vale, vamos a darle, vamos a darle. Dije, ¿pa' qué? ¿Sabes qué? Dije, la única forma en que yo, este, volviera a la música o me dedicaría de lleno a la música que es que el grupo fuera de aquí y que fuera mío. De otra forma, no. Y le dijeron, va, va. Ok. ¿Estamos? Sí. Y nos dimos a la tarea, o sea, a darle, dale, ensayamos ahí en la casa y fuimos y me acuerdo que nos prestaron mil setecientos cincuenta pesos, un préstamo, era una persona que acaba de fallecer, este, Ramón Rivera, este, nunca lo voy a olvidar porque fue quien nos tendió la mano y, este, mil setecientos cincuenta pesos compramos, te voy a decir, un piano que todavía conservo, el que tocaba Ramiro Alderongo, el Kruman, con ese piano empezamos nosotros y ahí lo tengo nuevecititito todavía, en mi estudio enterito, una batería Slingerland, cinco micrófonos blancos Peavy, un bass, el árbol se llamaba, el nombre del bass era árbol, un aparato custom, una guitarra Peavy de madera, que todavía conservamos esa guitarra. ¿La de madera, la T40, T20 o sí? Creo que sí, no estoy... ¿Qué tan pesadotas? Sí, esa mera, esa mera. También ahí abajo, si vuelves de madera, bien pesadotas, el T40. Esa mera, cinco micrófonos, dos monitores, una consola de doce canales Peavy, de madera también, y bastantes ganas de salir en frente. Oye, sí rindió ese dinerito. Sí. O sea, ahorita es imposible que con eso salga la gas. No, 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 no. Y bastantes ganas, y no teníamos más que ganas, ensayamos en el porce de la casa de mi madre, que en Gloria Esté, ahí estábamos, y todos los vecinos ahí pasaban y se nos estaban viendo, y a estos locos que traen, ¿verdad? Y empezamos ahí, no teníamos, y luego que nos sale una piñata, para ir a tocar una piñata, pero el problema es que no teníamos en qué movernos. Ese es el problema. Y luego fui con un canesero, que en Gloria Esté, se llama Reyes Olivares, se llamaba, perdón. Y él, pues, se dedicaba a matar Reyes, y a veces venían las camionetas manchadas de sangre, y con este, estiércol de vaca ahí. Y oliendo. Oliendo. Y nosotros nos importaba, nosotros queríamos salir adelante, salir para enfrente y dale, y nos prestaban la troca, y ahí vamos, y ahí venimos, y luego, pues, la troca la ocupaba, y ya dejamos el equipo, y otros íbamos por él, y así cosas así, ¿verdad? Pero, pues, eran tantas las ganas de salir para adelante, de salir enfrente, que nunca nos importó eso, nunca nos importó, y dale, y dale, queríamos que nos escuchara la gente. Y luego, de repente, llega un señor que se llama, el hijo del señor de la botica de enseguida, de la farmacia, él ya estaba inmerso en la música, era un tejano, a lo mejor lo recuerdas, se llama Eri Olivares, él estaba en una disquera en Sarasora, en Florida, la disquera se llama Discos Ronelli, 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 el Ronelli, porque el dueño de esa disquera se llamaba Néstor Ronelli, algo así, entonces, este, nos graba a nosotros ya un grupo que se llama Santa Apolonia, de Calentana, Calentana, ellos ya eran grandes ahí, y nos graban un disco de nosotros, y grabamos un tema que se llama Loco Sentimiento de la autoría de mi hermano, Ngolo Alafa, y ese tema gustó, inmediatamente se colocó el tema, ah, te hablo del nivel ahí, donde estamos nosotros, claro, en la cuadra de ahí, en la otra cuadra, fue todo. Ya estaba colado. Sí, ya estaba colado, y se coló para la otra cuadra, ya andaba bien chiflado nosotros. Y este, y así fue, así empezó esto. ¿El grupo se llamaba igual, o cambiaste el nombre? Se llamaba Vaivén de Valadeces Tamaulipas. Vaivén de Valadeces Tamaulipas. Sí, esa fue la condición que yo le puse a mis compañeros, yo quiero, yo voy a estar en la música, pero quiero que mi grupo sea de aquí de Valadeces, que sea mío, que se va a llamar el Vaivén de Valadeces Tamaulipas, Grupo Vaivén de Valadeces Tamaulipas. Hay discos LPS de cartón, que traen un logotipo así como un arcoiris. Y después tuvimos una bronca con temerarios. Con los temerarios. Tenemos una bronca en la disquera porque nos contrataron para grabar con ellos. No bronca, sino problemas de que ellos, el contacto decía, Vaivén se contrata por tres años, por tres discos o cuatro los que se puede grabar. Si Vaivén decide salirse de la compañía, tiene que avisar 60 días hábiles antes del vencimiento del contrato. Y yo siempre he estado en esto, en los contratos, y puse mi deseo de salirme como 62 días hábiles antes. Y todo estaba bien. Entonces ellos, cuando llegamos aquí a Sigmund, Monterrey, pues no llegamos. Y me sacaron, que yo les debía una factura de una caja de discos de 11,700 pesos. Le dije, ¿cuándo nos diste una caja de discos? No, pues es que, bueno, ok, te vengo a pagar tus 11,700 pesos. No, pues es que no está el contador. Es que es lunes, tiene que estar aquí. Pues no. Tuvo que venir el hermano de Ramón Ayala, que en paz cansa, mi compadre José Luis, conmigo. Trajo el actuario, trajo el notario, trajo todo. Y dijo, ¿sabes qué? El notario y el actuario le dijeron al contador de Sigmund. Bueno, esto todo está legal. El señor Alafa tiene la razón. Dijo, entonces no hay delito que perseguir. Si tú quieres este dinero, este va a estar depositado en la Tesorería General del Estado de Nuevo León. Nunca se me hubiera ocurrido a mí eso. O sea, como civil, como persona, pues nunca se me hubiera ocurrido. Fuimos y depositamos eso a la Tesorería de Nuevo León. Y le dijimos, ¿se va a entregar este dinero a FG Sigma Records, al señor fulano de tal, en la entrega de la factura original, número fulano de tal, que avala una caja de discos del Vaivén del Amor? Si no, no. Creo que todavía está ese dinero ahí en la Tesorería. Porque no pudieron cobrarlo. No, nunca lo pudieron cobrar. Y nosotros nos fuimos y le pusimos a rezo el Vaivén del Amor. El Vaivén del Amor. Tuvimos que cambiar todo nombre y toda la marca. Sí, sí. Para aquí quieres bronca. Vaivén es una palabra o es una compuesta de significado. Cuando nace el grupo, que les dije yo a ellos que quería que el grupo fuera de Valadeces, yo dije, bueno, estuvimos fijándonos hasta en el reloj, ¿en qué nombre le poníamos? Fue el primer problema. Y ya, después de mucho tiempo, un día y medio, dos días, tres días, dije, ¿sabes qué? Yo soy de Valadeces, Pa, Valadeces, y Venecia. Ellos venían de Venecia. Vaivén. Valadeces y Venecia. Es el nombre original, auténtico. Mucha gente lo asocia con el Vaivén de las olas, con el Vaivén de no sé qué. Es lo que yo pensé. Sí, ya ves. Entonces, el nombre es original, auténtico, totalmente mío. Y nació de aquí. Sí. Y los tomé en cuenta porque la comunidad de ellos se llama Venecia de Tamaulipas, ¿verdad? Que les mando un saludo a toda la gente de Venecia. Hay amigos ahí. Y así nació el nombre. Así nació. ¿Es cerca de Valadeces, Venecia? Relativamente 10 kilómetros, 8 kilómetros, 9. Entre 7 y 10 kilómetros. Son comunidades que vas por la carretera y igual lo mismo, mi comunidad. Si cierras los ojos, ya se te pasó. O sea, en un segundo ya pasaste el pueblo y no lo viste. Es chiquito. Muy chiquito, muy chiquito. Y todos se saben, el pueblo chico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando salimos ahí, somos todos tan conocidos que cuando salimos, digo, ya nos vamos, te encargo que encierres la marrana y sueltes el perro. ¿Ya? De volón. Sí, sí. Ok. Entonces, va y vende el amor. Me imagino que te pusieron la traba, esta compañía, porque te fuiste con otra compañía. No, no, no justamente por eso, sino que ellos querían más dinero, querían más grabaciones. Ya. El grupo empezó a despegar con una canción que se llama Con un beso pequeñísimo. Ajá. Y entonces le dio dividendos a ellos. A ellos. A nosotros no nos dio nada. ¿A ustedes les pagaban por grabación o ni eso? No. ¿Por la promoción? No, promoción. Me acuerdo que nos daban 50 pósters. 50 pósters de una producción. Muy buenos. Lo digo así abiertamente, 50 pósters nos daban. ¿Cómo te vas a promover un grupo con 50 pósters? Y era demasiado dinero. Y el costificante es que ellos invertían en grabaciones, ¿no? En grabarte, en hacer los discos. Ellos tenían su estudio de grabaciones. Por cierto, muy bien. Muy bonito estudio. Muy bien. Esto no se les discute para nada. Tenían, tú sabes, su agencia de promoción, de marketing. Tenían el estudio, tenían contadores, tenían directores artísticos. Obvio. Pero todavía hay que sacar dinero, ¿verdad? Ok. Pero de todos los grupos. ¿Y temas inéditos tenían en esta época? ¿Temas inéditos? Sí. ¿Tu hermano componía, me dijiste? Sí, pero mi hermano dejó de componer nomás esa canción. Es el primer disco de Bay Ben en aquellos años, en el 84. Y después vinieron compositores como, por ejemplo, de aquí de Monterrey, compositores como Nacho Sauceda, Juan Páez, Luis Padilla, Osvaldo Villarreal, tantos autores que son amigos de nosotros, que nos han hecho el inmenso favor de confiarnos en su obra intelectual, sus canciones. Claro. Y pues nosotros le damos porque son amigos y nos gusta mucho cómo se meten en sus canciones ellos. Son unos expertos, son unos masters. Sí, totalmente. Ahorita son jefes de jefes. ¿Tú también has compuesto temas? Y les compongo también. ¿En qué cuestión? No, no, sí, sí he compuesto canciones, pero compuse canciones, yo me acuerdo que componía canciones demasiado sencillas, pero yo cuando me enamoraba, caíte la boca. Inspiración. Yo, todos los telebookies me quedaban a mí cuando me enamoraba yo. Sí, fui un niño muy, muy. ¿Enamoradizo? Sí, muy enamoradizo. Me acuerdo que una vez me mandó a llamar mi mamá a un baile y me dijo, ni vayas a venir, y dijo, están siete novias tuyas aquí. Mi mamá se sentaba ahí en la entrada del baile y las checolas a las novias ahí. No, hombre, cállate la boca. No, 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 fui tremendo. Ya, ya me calmé. La antequilla me calmé, ya estuvo. Siete novias, no cualquiera. No, no. No puedes con una, imagínate con siete. Yo me acuerdo que ese baile, hay un pueblo que se llama Santa Rosalía, ¿no lo ubicas? No, no, Santa Rosalía. Está más o menos como de donde yo vivo, porque vivo ahí en Valadezas. De donde yo vivo está 50, 60 kilómetros. Allá fue dar, del miedo. Del miedo, porque me iban a de chongar. Te querían de chongar. Me llevé una, mi mamá, me sacó una del baile. Era muy alcahueta a mi mamá y me la llevé para allá. Allá ando, veíamos. Qué bárbaro. No, no, es tremendo. Bueno, entonces con el cambio de compañía, ¿se vienen más discos? ¿O cómo está la cosa? Sí, se vienen cosas bonitas, se vienen cosas bonitas, se vienen, se vienen sobre todo muchas ilusiones, muchas ilusiones de hacer cosas diferentes. Cuando hicimos el tema de Piensa en mí. Piensa en mí. Sí. Rolón. Nomás que lo estás cantando como mojado. Ahorita lo doy contigo. Fíjate que esa canción creó una controversia bastante porque nosotros viajamos al Paraguay. Fuimos, de repente, nos vimos inmersos en el Paraguay. Sí. Y estábamos de repente en una alberca con unas amigas ahí, tú sabes, pasándola bien. Entonces una amiga tenía una computadora así como la tuya y tenía el video ese. Órale. Yo nunca había escuchado esa canción. Y estábamos ahí jugando en la alberca y qué bonita melodía. Y luego veo el video y se van bajando Donato, Estefano, no, no, Leandro y Leonardo, perdón, de un avión, un video bien chido. Y le dije, qué bonito, nomás que estaba en portugués la canción, estaba en portugués. Y pues todas ellas, guaraní, castellano y portugués, todas ellas. Y le dije, ¿me puedes traducir la canción? Dice, sí. Entonces ella traduce la canción, pero no cuadraba con las melodías, la letra y todo ese rollo. Y yo le puse un poquito ahí. Y no, mejor la dejé como estaba. Y venimos acá y la montamos. Palo, un campanazo bien dado. Entonces, Mojados salió en ese tiempo con el caldo de pollo, ¿no lo recuerdas? No. El caldo de pollo. El caldo de pollo, una canción de ellos. De ellos. Y nosotros tenemos confianza en mí. Ok. A nosotros nos mandan a hablar de la oficina de Salvador Cano, que en gloria está el señor, maestro. Mi respeto, jefe. Nos mandan a hablar y nosotros andamos de gira. Ya teníamos una oficinita, teníamos un teléfono así, inalámbrico y toda la cosa. Antes te hablo. Uy, por los lujos. Ey, no, cállate. Entonces, este, salió una voz cuando le pico el mensaje ahí. ¿Por qué no contestan el teléfono? No sé qué. Si quieren trabajar y no sé qué. Oye, pues, ¿quién es este? Y yo, ¿quién es este? Entonces, de parte de Salvador Cano, a lo final de Salvador Cano. Entonces, Ramón Ayala y mi compadre José Luis, pues, son íntimos de don Servando, que en gloria esté. Pues, yo me comunico con don Ramón. Oiga, don Ramón. No conoces esta voz. Se la puse. Dijo, sí, sí le conozco. Dije, ¿quién es? Juliano de tal. Pero no, es don Servando, ¿eh? Dijo, no, 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 mi compadre. Dijo, yo voy para allá, vamos para allá. Entonces, venimos a Monterrey. Me dijo, ¿con ellos? Y nos sentamos ahí con el Servando, que me lo voy viendo imponente la figura del señor. De respeto. Sí, sí, sí. No, no, no. Cállate de la boca. Y no, no. Un colmillo tremendo para manejar grupos. Una experiencia, yo creo que como muy pocos. Impresionante. Y nos dice así. Vamos a trabajar, muchachos. Le digo, espérame tantito. Aquí le traigo una grabación. Le puse la grabación que me llegó a la oficina. ¿De quién es esta voz? Dije, ¿a poco así contaste usted a los grupos? Porque nosotros venimos aquí a crecer, hombre. No es que nos regañen. Dijo, no, 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 no. Vamos a olvidarnos de esto. Ya firmamos el contrato y empezó todo para arriba y para arriba como la bamba, bendito Dios. Y nos colocaron con una compañía disquera internacional en California, en DF. Y todo muy bien. A trabajar con todos los grupos. Con Tigres, con Intocable, con todos. ¿Esto en qué año fue más o menos? Hijo eso. Te puedo decir que fue... 2000. ¿En el 2000? El 2000 ya andábamos y colocamos... Eso fue el 97, 98. Grabamos en el verano del 99. Quiero saber de ti después de Piensa en mí. Ah, porque se hizo la controversia de Conmojado. A ver. Que no, que copiones y que no sé qué. Que el otro. Y nos dolió. Nos dolió mucho a nosotros también. Porque nosotros sabíamos que todo el trabajo que habíamos hecho nosotros... La traducción fue de ustedes. Exacto. Exacto. Entonces, pero bueno, se vale. Nosotros solitos, sin ninguna compañía, vendimos 96 mil copias declaradas. Nos quedamos a 4 mil de ganarnos el disco de oro sin compañía. Qué bárbaros. Nosotros solitos. Independientes. Había un señor en Reynosa que se llamaba, en Gloria Este también, compadre de Don Servando. Otra vez Don Servando. Este, Narciso Chicho Jacobo, que reunían los requisitos para llevar las contabilidades de los artistas más vendidos, de los discos que más se vendían en toda la frontera. El de R.I.N. Sí, R.I.N. es... Ramiro Cavazos y Narciso Jacobo. Sí, sí. Eran socios. Pero este señor puso el mercado de discos en Reynosa, Narciso Jacobo. Sí. Se separaron por ahí. Y este... Y resulta que le hablan. Oye, aquí hay un grupo que se llama La Vivienda del Amor. Dice que está bateando todos para la barba. Está vendiendo machines. Está vendiendo como palomitas. Entonces fue ahí que nos jalaron Servando y nos venimos a trabajar con él. O sea, estaban en el ranking para que los agarrara. La Vivienda del Amor está conservando. Es obvio. Es obvio. A cualquier... Este... Promotor. No te va a buscar un grupo desde abajo. No. Ya tiene que estar. Te busca cuando ya tienes un calibre y que vendes y que te conoce. Sí. No te van a invertir dinero. No es que uno piensa. No, tienen talento. Déjame apoyarlos. Ya no es como... No, no, no. En ninguna parte va a pasar eso. Y todo el mundo que se dedica a esto lo sabe. Te jalan cuando te ven muchas posibilidades. Que tienes, este... Una atracción popular con el público. Te jalan. Si no... ¿Cuántos artistas hay ahí en el rancho que ni siquiera se han acercado? Así es el negocio. Así se maneja. Sí. Así se maneja el negocio. Ok. ¿Cuál fue la compañía que me dijiste que andaste con cerca? O sea, ¿con quién te acomodaron? En mi capítulo. En mi, hombre, compañero. Me quedé impresionado cuando viajamos a Los Ángeles, a Hollywood, todo ese rollo. Con un marketing. Calibres grandes. Sí, sí. Y luego que me van diciendo, llegamos al edificio de mi capítulo en California. El famoso edificio de... ¿De cúpula? De cúpula. Y dicen, ¿sabes con qué se hizo este edificio? Dije, pues con dinero. Dijo, bueno, ¿sabes de dónde salió este dinero? Pues de la venta de los discos. ¿Sabes de qué grupo? ¿Cómo que de qué grupo? Sí. De los Beatles. De los Beatles. Guau, me quedé un edificio inmenso, hermoso. Una de las cosas, de las bonitas cosas que nos dio la carrera. O sea, estar aterrizando con ese tipo de gente que te puede inyectar cosas que tú desconoces. Tú ves a los Beatles en la televisión, ves la foto más popular de ellos, la que siempre ha estado ahí. Y dices, guau, yo quiero ser como eso. Yo quiero ser así. O sea, qué padre. ¿Cómo vivirían ellos? ¿Cómo tendrían su familia? ¿Cómo harían sus discos, sus canciones? ¿Cómo se inspiraría John Lennon? ¿Cómo se bronquió con Chuck Ohno? Ya te metes en otra cosa. No sé, no sé. No sé, no sé. ¿Te gustan los Beatles? Sí. Un grupazo, ¿no? Sí, 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 sí. Y todavía como solistas, cada quien por separado hicieron discasos. George Halston, John Lennon, Paul McCartney. Yo te dije hace rato que soy fanático de muchos grupos. Soy ácido y sé reconocer. Me gusta mucho reconocer. Yo siempre digo que para unos hay otros. Para unos hay otros. Yo tengo mis favoritos. Grupos favoritos, mujeres favoritas, artistas. Y no tienen que ver nada conmigo. O sea, con lo que yo... Sí, con Bebé nada que ver. Somos amigos algunos. ¿Cómo qué grupos o cantantes te gustan así? Aparte del delante de Grupera. Sí, yo voy a decirte, yo creo que la pregunta sería del género regional mexicano. Ok. Ok. Del género regional mexicano y sin que me perdonen todos, pero es un sentir... La pregunta es para mí, ¿verdad? Claro que sí. Personal. Personal. En este ámbito no hay quien le llegue intocable. Intocable. Para mí, intocable... Yo conviví mucho con ellos en el estudio, con mi compadre José Luis en el estudio. Y me tocó verlos, cómo se apasionan, cómo se desviven por lo que quieren hacer, cómo arriesgan, cómo apuestan sus canicas por sus nuevos proyectos. Y tienen la humildad de preguntarte cosas. A mí una vez el greño, René, me dijo, César, ¿cómo ves esto? Me dice el árabe. Yo le digo el greño. El árabe. Sí. Árabe. Pinche árabe, me dice. Y me acuerdo que yo fue la primera vez en mi vida que yo vi las escobas. Yo no sabía que era una escoba. Me decía, la casa para barrer. Y estaban grabando el tema de Fuerte No Soy. Fíjate. Hijo, su temazo. Sí. Y ahí estaba mi compadre Marcos. ¿Quién es el compositor de ese tema? Marco Pérez. Sí. Y ¿cómo se oye? Y yo me quedaba viendo. Le pegaba aquí con las escobas a los cueros, a la batería. O sea, son detalles que nomás quiero contarte. No es una presunción, sino que estoy diciendo cómo ellos apuestan por sus cosas. Cómo se apasionan por lo que quieren hacer. Y eso es lo que hasta ahora los tiene colocados donde están ellos. Porque yo los veo en todas partes llenando sus conciertos, sus teatros. Andan muy bien. Pero son muy apasionados de lo que hacen ellos. En ese género, respetos. En el género mío, y no te voy a decir, vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo que quiero ser lógico con lo que platico. El pega-pega. El pega-pega. El invitado mandó a igualado. Exacto. No te preocupes. Y ellos, para mí, siempre se los he dicho. Y no me lo creen. Pero siempre yo he dicho que ellos, para mí, son los número uno. ¿Verdad? Los número uno en el género. El pegas de rena. El grupero, el grupero. Sí, ellos. En la onda de pop, mi ídolo es Ricardo Arajona. A donde él vaya, sí que esté. Yo, que tengo que estar ahí. Me gusta mucho su forma. ¿Y sabes cómo empezó la idolatría por él? Porque es una persona que yo, que no tiene tapujos al hablar. Y así soy yo. Yo me he ganado muchas enemistades por ser así. Yo lo sigo desde verbo o sustantivo. De mi barrio, la más religiosa era Doña Carlota. Iba todos los días a misa y me ponchó siempre el botes. O sea, ¿de dónde está la religión ahí? Así es. O sea, ese tipo de situaciones. La honestidad, 100%. A Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe. ¿Comulgas con eso? O sea, es cierto. Esa canción está llena de verdades. Y se ha ganado muchos enemigos a Arajona por contar la verdad. Pero te das cuenta que ha valido la pena ganarse todos los amigos que tiene. Porque donde quiere que va, por el mundo, todos sus conciertos son, se queda gente afuera. O sea, entonces, predicar la verdad, pues, es, volvemos a lo mismo. Yo te dije, yo te voy a dar mi opinión personal porque me estás entrevistando a mí. Así es. Lo que yo crea es mi problema. Y si no le gusta a alguien, pues ni modo. ¿Verdad? Ok. Pero es mi forma de pensar, es mi forma de ser. Natalia Jiménez, Gloria Trevi, Alejandra Guzmán. Por ahí. Es lo que, mi gusto musical. Ok. ¿Y del grupero? Pues ya te dije, pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Para mí es el número uno. Pega, pega. Es, me gusta porque desde que salen en la primera canción, se oye bien bonito ese grupo. Se oye bien bonito. Y la base. Sí, muy padre. ¿Qué opinas del Pegaso del Pollo? También está bonito. El Pegaso del Pollo, fíjate que tiene un sonido bien bonito. Muy de él, muy propio. Claro. Y ha tenido unas voces muy hermosas. Muy, muy bonitas. En Gloria Este, Juan Antonio Espinosa, mi ídolo. Mi ídolo. Fredman, otro ídolo que tuve la fortuna de hablar, de tratar. Yo vine a su, a su sepelio, a su, a su velorio. Vine desde el rancho hasta acá. Se manejaba muy padre. Sus canciones, muy, muy bien. Su ritmo. Tiene muchísimos seguidores. Muchísimos seguidores. El hecho de que un día tuvimos él y yo un detalle, viniendo de Monterrey a Cerralbo, que me dijo, oye, o estás aquí o estás allá. Dije, ¿cómo dices tú? Dije, o eres mi amigo, o eres amigo de Emilio. Dije, oye, no. Dije, no. Si tú tienes problemas con Emilio, pues tú arreglas con él. ¿Verdad? Yo si te doy pedos con Emilio, le canto. Yo no voy a andar por las ramas. Es tu problema. Y fue que, ya, íbamos amigos. Yo iba a pasar por el Cerralbo, veníamos acá. Pero ya cuando alguien te quiere escoger tus amigos o quitarte tus amistades, no, no era algo común. Y nos dejamos de hablar. Y se fue. Se fue sin despedirse, sin nada. Pero siempre fue muy... Pues muy selecto porque pasa mucho en el medio artístico. Por ejemplo, yo también que entrevisto a gente que a lo mejor a ti no te puede caer. Y por entrevistarlo, me ganó tu enemistad. Eso, pues, no está bien. No está padre. No está padre. Y otra cosa que yo escuché de un amigo, un compadre. No sembró. Si no siembras... No cosechas. No vas a cosechar. ¿Verdad? Pórtate bien. Si ves que algo está mal y no te gusta, pues volteate. ¿Verdad? Pero no estés recriminando o opinando sobre cosas que no. Cada persona, cada cabeza es un mundo. Así es. Punto. Pregunta. El sonido de Vaivén, ¿de quién se inspiró? ¿De quién se inspiró? El sonido actual de Vaivén. Exacto. El sonido de siempre. Nosotros cuando empezamos a tocar, dijimos, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Lo que siempre tuve claro, bien claro, era que yo quería ser un cantante de música romántica, que llevara mensajes, que dejara a las generaciones que vienen saliendo nuevas, que son muy buenas. Demasiado. No hay grupo que salga bueno, nuevo, perdón, que no sea bueno. ¿Verdad? Hicimos el sonido del grupo Paloma. De aquellos años. Había un grupo que se llamaba Paloma. 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 En aquellos años, o sea, ya las, este, y le dimos, y le dimos, y a la gente le gustó. Le gustó y hasta la fecha hacemos algunos sonidos mezclados con otros, sintetizados. Y a la gente les ha gustado, nos hemos, este, juntado con compositores de, de Pluma Gorda. Y, este, y, y nos han dado resultados buenos los temas, los sonidos, la mezcla de sonidos. Pero, si me vas a preguntar el sonido, el jamón, para mí el jamón es lo máximo. Influenció bastante. Bastante. Yo le digo a mis hijos, a mí déjenme mi sonido de jamón. Y ellos están empezando a cantar, mis hijos también, a grabar. Ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero lo mío, déjenme mi sonido. El jamón y un pianito arriba, un, es todo. Es un sonido auténtico de Vaivén del Amor. Ok. Sí. Perfecto. Alternaban con, con grandes agrupaciones en esta época con Amy Capitol. Como, ¿con quién? Me dijiste, tigres de norte, intocable. Sí, una vez, una vez con Bukis. ¿Con Bukis un mano a mano o qué? No, 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 no. Estamos allá en el, en el fondo del mar nosotros. Pero sí, tuvo un detalle muy bonito, Marco Antonio, con, con el baterista de nosotros, que, que se le, se le arruinó el pedal de su tambora. Y el autobús de ellos estaba por aquí atrás de nosotros. Y este, y yo creo que él vio y le dijo al, al señor Pedro, el baterista de los Bukis. Dijo, échale la mano con el, el pedal. Wow, se me cayó. Porque, pues, wow. Estás hablando de Marco Antonio Solís, ¿no? Estás hablando de una persona que tiene mucho éxito y, 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 y él le dijo a Pedro, el baterista de los Bukis. Todavía, todavía no se separaban. O sea, cuando, y, y, y estábamos tocando en unos, en unos Woodlands en California. En San José, creo fue. Y este, y, nunca se me olvidó de este detalle, porque, pues, es el que, ¿verdad? Pues, es tu pedal, es tu pedo, es tu problema. Es tu bronca, como dicen todos. Y no, tuvo eso. Y muchos grupos, temerarios, bronco, Bukis, tigres. Pues, pues, toda la crema y la nata, todos. Festivales en todas partes de, de la República de México. En, en, en Six Flags México, en el Festival de la Fresa de Irapuato, en Torreón, Estadio Los Santos, en aquí en Monterrey. Pues, muchos grupos de aquí, en Salomón, envolvemos invasores, pesado. Los grupos de la oficina que estaban ahí, predominando. Con cerca. Ajá. Eh, nunca hubo una rivalidad, una rivalidad con algún otro grupo de, de tu género musical. Nada más como Jado. No, no, tampoco. No, 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 no. Ni eso. Se hizo eso porque el, el público decía, ah, mi encumión, la gente de Matamoros nos, de repente nos, atacaba. Querra. Sí, pero, y dejamos de ir, porque un día, me acuerdo bien clarito que estábamos tocando en, en, un concierto en Matamoros afuera. Estábamos tocando y nosotros, y muchos grupos de ahí. Y un vato así, habiendo, no sé, 12, 13, 15 años. 12 mil personas en un masivo afí, afuera del mundo nuevo, que me saca el dedo, pero bien recio. Pero bien recio, bien clarito. Y habiendo 12 mil personas, ¿por qué tengo yo que estar viendo ese dedo? ¿Verdad? Sí, claro. Sí, y le dije a uno de los secretos, dije, ¿sabes qué? Oye, péscame ese vato. Sácame ese vato. Sí, no, péscalo, péscalo. Oye, y se fue, y se fue, y se fue hasta allá, hasta allá, hasta allá. Y de allá, me sacaba otra vez el dedo. Pero el tonto era yo, ¿por qué tengo que seguir un dedo? Pues hay muchas gentes ahí, muchachas bonitas. Esa fue una de las cosas que nos pasó en Matamoros. Fue un, pues tú sabes. Un arranque. Pero de repente nos vemos, trabajamos juntos, un promotor se puso las pilas ahí en Houston, este, y nos juntó, no sabíamos, y tenemos los dos grupos, la fecha libre, pues el más grande que hay en Houston se llama Escapade. El Escapade. Lo reventamos, los dos grupos, dejamos gente afuera. Pero pues la luna fue para el promotor, ¿entiendes? Se puso vivo, y cuando llegamos, que no, pues que cinco para ti, que cinco para el otro, y así nos, no, son las no, 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 gente colgando así en las escaleras, bien bonito en Escapade, y son experiencias, pero en realidad no, porque el dueño de Monjado es un gran amigo, Luis Luzano, y el cantante, mi compadre Ingeniero José Luis, que está, ah, todo bien, todo bien. O sea, son cosas que pasan, se dan por, por inercia de lo que es la, la chamba. Sí. Pero rivalidad, no con nadie. No rivalidad. Ok, y has viajado, han viajado a Sudamérica. Sí, sí. Se está dando mucho eso, ¿verdad? Que los grupos vayan. El primer, el primer promotor que nos, que nos jaló, se llama Carlos Lombardo, un importante empresario en, en Buenos Aires, en coordinación con, con Hilda Bogarín, en, en, en Asunción. Ajá. Y ahí hacían los movimientos ellos, financieros y todo este rollo, ellos nos contrataban, nos pagaban los vuelos, los vuelos y de vuelta la estadía, el hotel, las tráficas, las camionetas que nos llevaban, nos transportaban, cuatro policías de seguridad que nos cuidaban los eventos y, y, y nos daban de comer toda, toda la semana, nos iban a veces por un mes. Llegamos a ser tan populares ahí en, 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 en esas zonas de Sudamérica que hacíamos tres, cuatro, cinco veces al año, hasta que caímos gordos, ya. Sí, de veras, sí. ¿Qué países recorrías? Era, era, todo lo que es Asunción, por ejemplo, en Asunción hacíamos Asunción, hacíamos Itácar, Apehuá, hacíamos, eh, ay, todas las ciudades, los pueblos esos, este, Nienbu, Paraguay, Ciudad del Este, Paraguay, y, hay otra, otra, esta niña, muy bonita esa niña que grabé con ella una canción, hombre, María Auxiliadora, Paraguay, hay muchos lugares, este, el refugio, Paraguay, pues, es que nos traían, hacíamos siete presentaciones en un día, arrancábamos a las once de la noche, y terminamos a las seis, seis y media de la mañana, ya con los puros cuartos, ya, dormidos, dormidos, y en Argentina, pues, hacíamos muchísimas ciudades, pero no, nos traían como locos, terminábamos, así terminábamos, y córreles, y córreles todos, y ellos traían a gente que se encargaba los pianos de todo, todo iba para una camioneta, y los músicos de una, y dale, y ya vas, y no sabías a qué ciudad ibas, y llegamos, te metías a eso, súbete, ya está, listo el sonido, así se manejan allá, y eran masivos, así machisotes, no, espectacular solamente fue el Cristóbal, un estadio que se llama Cristóbal Colón, en un estadio, en un estadio, que te cuento, fue el concierto de Miss Tanga 99, Miss Tanga, sí, las mujeres más hermosas de Sudamérica, ok, desfilaron en Tanga por ese escenario, y yo le puse, yo coroné a la reina, se llamaba Cintia, sí, y me dio su tanga, qué cosas, sí, y qué pasó, la marcaste, o no, sí, era una tanga naranjada, muy bonita, no, pues, nomás hasta que llegó aquí, mi vieja me la quitó, te la tiró, sí, nada, fueron recuerdos bien bonitos, bien bonitos, o sea, fue todo bien padre, y nos queda todo eso en el recuerdo, sé que están viajando grupos, sé que están viajando, sí nos están hablando otra vez, pero la situación ya es diferente, en todas las cuestiones, ¿la logística? Sí, la logística es una, me han invitado muchos promotores a que vaya yo solo a cantar, le digo, si cuando voy con todo el grupo, batallo, imagínate yo solo para andar batiendo con gente que no conozco allá, le digo, no, 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 yo nunca haría eso. Es para pagar menos, ¿no? También. Sí, sí, porque ellos tienen, pues, los grupos de allá copian con todo respeto. Arman un grupo. Sí, arman un grupo y copian la música de Vaivén, la música de Límite, de Los Descalzos, de Lalo, de Rehenes, de este Arturo, Guardianes del Amor, grupos que están muy fuertes allá, de Bronco también, a Bronco sí le pagan todo, le llevan todo. Completito, pues es Bronco, Bronco es Bronco. Sí, hay que darle el crédito y a quien se lo merece, ¿verdad? Aquí también en Monterrey pasa algo similar que cuando llegan los tejanos, le arman un grupo a unos, ¿verdad? Un grupo mexicano para Boy Polido, un grupo mexicano para este cantante, porque pues si quieren ahorrar el músico tejano, es caro, ¿no? Imagínate. Y acá el Vaivén del Amor, pues nada más tú como vocalista, pues se quieren, nada más te quieren pagar a ti. Sí, pero no, no, nunca lo haría. No. La verdad, nunca lo haría. Te voy a decir por qué, porque primero me faltaría el respeto a mí mismo, y luego a mi carrera, y luego a mis seguidores, a los fanáticos, y luego a mis hijos, a mis músicos. Yo siempre he dicho que Vaivén es un conjunto, Vaivén es un grupo de personas, y yo adoro el staff de nosotros, traemos ocho staff, ocho gentes trabajando para nosotros ahí, y para mí primero son ellos, porque ellos son los que hacen el trabajo más, más duro. Claro. Nosotros siempre vamos a disfrutar de lo que es, lo que nos gusta, pero todos tenemos, y donde comemos uno, comemos todos, y donde vamos a un hotel, si no hay un cuarto para un hotel, nos salimos y buscamos un hotel, o dormimos en el bosque, en las camionetas, donde sea, pero todos juntos. Ese es Vaivén. Oye, una pregunta, ¿a qué se debe, también se lo dije luego Esparza, se molestó un poquito cuando le pregunté esto, ¿a qué se debe que allá en el Sudamérica, pues, fue muy fuerte, estos grupos gruperos, y aquí en México, pues, como que no, está otra generación, otra camada, ¿a qué se deberá que allá? ¿Pero por qué se molestó Lupe? Porque pues bronco es bronco, güey. Sí, pero también no era bronco. Así es. Todo el grupo ha picado sus piedras, ha hecho su carrera, y tiene una carrera preciosa, muy padre, no tiene por qué molestarse, lo que fue, fue, y es la verdad. Así es. Es la verdad. Y le decía, pues, Paco Barrón, a lo mejor aquí en Monterrey no suena tanto, pero allá en Colombia, y allá en, inclusive hasta en España tiene una gira. Sí, sí, el flaco le va muy bien y tiene muy bonito estilo, Paco Barrón. Y vive en Monterrey, o sea. No, es que, mira, yo te voy a contestar esto con esto. Benito Juárez daba clases debajo de un árbol. Cuidado, ovejas. ¿Y qué llegó a ser? Presidente de la nación. O sea, no tiene nada que ver de dónde vengas. Si tienes talento, ahí está. Tú te vas a encargar de pregonarlo y de llevarlo a donde tú quieres. Totalmente te va a llevar a las esferas más altas, a la élite. Así es. Ahora está Bronco ahí. Felicidades. Pero no tiene por qué molestarse porque le dicen que en Paraguay le aplauden más o que en Argentina, que aquí. Argentina y Paraguay quieren muchísimo a los grupos, al talento mexicano. El hecho de tener el sello Melgy en México, hecho en México, ellos se deslumbran con nuestro país. Es cierto lo que te digo. A mí me lo dijeron en la cara. Amamos a los mexicanos, los hombres y las mujeres. Y hombres, no crees que gays. Hombres. Amamos a todos los músicos mexicanos. Y Broncos. Broncos. Se le guisa parte, la verdad. Es correcto. Exacto. Entonces, allá sí se da mucho eso en Sudamérica que, no sé si sea porque hubo un retraso de la música en que llegara tiempo después allá. Sí. Porque, por ejemplo, Lupe y Polo, no sé si los conozcas, Lupe y Polo. No tengo el gusto. En Colombia son lo mejor. Del norteño. Ah, no, no. Fíjate que no. Lupe y Polo, Polo Muñoz. Y es porque allá se distribuye un disco y en vez de los relámpagos fue Lupe y Polo y Lupe y Polo son lo máximo en Colombia. Del norteño. ¿Tan vivos ellos? Sí, nada más está vivo el acordonista. ¿De dónde son? De aquí de Monterrey. Ah, sí. Lupe y Polo son lo mejor en Colombia. El norteño es Lupe y Polo. Pues qué bueno. No son los relámpagos, ni Ramón, ni Carlos y José, porque allá la música no se distribuye en su momento. Y Lupe y Polo sí lo fue. Oye, hablando de Carlos y José, ¿tú sabías que yo hice una canción con Carlos? ¿A poco? Sí. Carlos Tierra Negra. Es un... Donde quiera que él se encuentre, lo bendigo. Porque un día tocando en Dallas, yo bajé y él iba a subir a tocar. Él estaba en el estelar. Y me dice, oiga, qué bonito canta usted, mijo. Lo estaba viendo. Yo me sentí bien bonito. Sí. Te lo digo modesto aparte. Dijo, me gustaría que hiciéramos un día algo. No, hombre, cállate, me encueró. No, de veras que sí. Le dije, no, hombre, cuando usted quiera, oiga, cuando usted quiera. Pero yo pensé, nomás me lo está diciendo así. Pasó un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco, a lo mejor seis. Y nos volvimos a encontrar ahí en Mission. Y me volvió a hacer lo mismo. Y que le tomo la palabra, porque ya está en un poco más de colmigo. Le dije, pues sí, pues nomás dice, dice, y nunca se hizo nada. Dijo, ¿cuándo quiero hacerlo? Ya. Ya. Dijo, pero lo quiero con banda. Imagínate. Ay, Dios. En mi vida he cantado con banda, nomás así, nomás, acordeón y bajo. Se puso a prueba. Sí. Pues ahí ando, contando una banda. Y le dije a un amigo, si yo tengo la banda, la banda de, no sé dónde, Guadalajara. Original de Guadalajara. Y no, hombre, que voy viendo todos los monos llegar con las cosas esas, las tubas y las charchetas. Todo el instrumental. Y grabamos una canción que se llama Árboles de la Barranca. Ah, temazo. No, hombre, cállate la boca. Y ya desde entonces yo me hice muy, muy amigo de él. Le agradecí mucho. Y luego tuve una humildad, porque es muy humilde el viejo, mi tesoro Diego, de decirme, yo le dije, pues muchas gracias, don Carlos, le dije, por la oportunidad. Pero yo no sabía que el ingeniero estaba grabando esa plática. Yo lo guardé en el pasillo del estudio. Muchas gracias por esa oportunidad. Nunca se me va a olvidar el gesto tan bonito de haberme dado esta oportunidad. Un inmortal como usted. Y luego me dice allá para atrás, dice, no, gracias a ti por la oportunidad, por todo esto. Aquí voy a estar siempre para servirte. Cosas bien bonitas que me dijo. Y luego después Lupita, su esposa, que todavía vive, le mando un abrazo. Este, me habla, oye César, dice Carlos que si vienes a almorzar con nosotros, imagínate. No, hombre. Y luego me encontraba gente así que en un taller mecánico o algo así, David. No, hombre, Carlos y José, no me ese viejo, no me yo diera lo que sea. Y yo le decía, es mi amigo. Cállate la boca, hombre. No te creían. No, no. Cállate la boca. No, no, no. ¿Qué vas a ser amigo de Carlos? No, pues está bueno, así quedaba, ¿no? Y este, y hace poquito tuve un patrón que ama a Eliseo Robles. Lo ama, lo adora. Y él, pues, estaba en ejecutivo. Y me decía, no, hombre, si un día me traes Eliseo Robles, cállate, ¿no? Entonces, hace poquito tocamos en, en, en Navasolo. Y estábamos, Eliseo, yo fui y lo saludé a él. Y digo, mándale un saludo a fulano de tarde. Y Eliseo estaba tomando ahí, y estaba conmigo, y yo con él, y estábamos, un saludo para fulano de tarde. No, hombre, que él se lo mandé de volado. Son cosas bien bonitas. Claro que sí. Que son gratis, totalmente gratis. Exacto. Eliseo, una persona chula, aquí como un talbo. Son gente que nos piensa en la tierra. Sí, sí. Bien sencillos. Eso es lo más bonito de todos ellos, de los artistas que son genuinos, que siempre están bien plantados en la tierra. Son, son, como esos señores son irrepetibles. No hay otra, otra, una segunda versión. Kiko Montalvo, Joan Sebastián, Eliseo, Carlos y José, Luis y Julián. Son artistas verdaderamente genuinos que, que honraron la, el género norteño. Ajá. Me platicaron muchas cosas de, de Carlos y José, una persona que los descubrió. Yo estaba, guau. O sea, ¿cómo puede ser? Y luego le pregunté a Carlos. Yo le decía, viejo hermoso a Carlos. Ajá. Y su esposa lo sabe, Lupita. Y este, fueron momentos bien bonitos, bien hermosos. Que esos ya los llevo aquí. Claro que sí, fue los recuerdos bonitos. Sí, sí. Oye, de tu voz nunca, nunca te ha pasado que te quedes en un evento, ay, afónico. Una vez fue una desgracia increíble. Veníamos de una gira y ya estaba yo dedicando ahí, donde estoy en Macalén. Y este, y anunciaron una helada. Una heladota. Helada. Y dejaron el autobús ahí afuera de mi casa, que es la de ustedes ahí. Entonces, estaba cañón la helada. Yo traía, adentro de mi casa traía gabarrina, estaba. Y luego me habla un muchacho del grupo y me dice, oye, ¿sabes qué, hijo? No le quitamos el agua al autobús. Y va a tronar la máquina. Se congela el... Va a tronar la máquina. Y dije, ¿cómo eres tú? Dijo, no le quitamos el agua, tienes que quitarla. Pues yo, ¿qué es eso? Dijo, pues métete abajo con un cuchillo de esos de cocina, esos de cerrucho. Dijo, y la primera manguera que veas, así como de dos, tres pulgadas, así. Las mangueras que veas las agarras. Pues ahí voy. Y me meto abajo, por atrás del autobús, contra el motor. Y pues estaba el clima, estaba... Yo salgo de mi casa, de mi casa traigo un monete, un monete, unas gabarinas, bobanda. Y donde nomás pida y le dice así, me cae todo el agua a mí. Viene la... Me cae el agua y luego la otra, pues ya, de modo, me voy para dentro de la casa. El siguiente día, el siguiente día tocábamos y ya no pude cantar como tres canciones y me quedé mudo. Mudo totalmente, mudo. Ya no podía nada, no me salía nada. Entonces yo me huité bastante. Fue la primera vez que yo no pude hacer lo que me gusta hacer, lo que disfruté mucho hacer. Y me acuerdo que anduve buscando con muchos, dijo, no, ya quedaste tocado, ya. ¿En serio? Sí, mi otorrino, ahí están en Reynosa, visité dos otorrinos y te has tocado, wey. Tocado. Entonces, por medio del trabajo, porque trabajaba en un distrito escolar en Estados Unidos, tenía una aseguranza y me... Un doctor coreano me dijo, yo te opero. Y dije yo, pues, ¿qué puedo perder? Pues ya, a molado ya estoy, ¿verdad? Dijo, ¿le quieres hacer llegar? Sí. Dijo, ya no vas a quedar al 100, pero puedes quedar bien o puedes quedar mal. Pues me opera y guardo mi reposo y pues quedé como estoy. Quedé como al 75. Yo antes cantaba un poquito, alcanzaba las notas más altas y a raíz de eso tuve que bajar las canciones de tono. ¿Hace cuánto fue este detalle? Nueve. ¿Nueve años? Para diez años, diez años. Una de las las fuertes que hubo hace diez años. Y eso fue triste porque pues acababa con muchos sueños. Afortunadamente para mí estoy aquí haciendo pues esta entrevista y lo que me gusta es lo que disfruto. Hoy te voy a hacer un programa también. Claro que sí. Lo disfruto bastante, mucho. Pero ya no, yo sé que estoy limitado. ¿Sí me explico? Claro que sí. Me explico y eso pues me duele. Pero ya no puedo hacer nada, ya no se puede ir para atrás. Aquí lo bonito es que todavía puedes cantar. Eso es una, digamos que una bendición. Te platico esto porque Juan Salazar, ¿sí lo conoces? Sí, cómo no. Él ya no podía cantar nada. Tenía cáncer de garganta. Oh, sí. Y le hicieron, es que le hicieron la operación, tenía cáncer, le hicieron la operación y ya no pudo decir ni una palabra. De veras. En su vejez no pudo hacer lo que más, lo que más amaba. Y no se aguitó el viejo, pero estaba mudo. Hablas de Juan Salazar, el de los boleros. Sí, mi último refugio. Espérate, déjame decirte cuál canción cantaba. Yo la escuché cuando era un niño. Corona de azares. Si no me quieres, me mato. Esa, de Juan Salazar. Y yo me mato también. Yo lo veía en el show Rosas. Cuando estaba un niño, yo tenía ocho en el teatro del show Rosas de ahí, del pueblo de Diez Ordaz. Yo lo veía en el rey del bolero. El monarca del bolero. El ándale, pues. No, no. Muy padre todo eso. Excelente. Oye, compadito, pásame un top 10 de temas del vaivén del amor que tú puedas recomendar a la gente. Hijo eso. A los jóvenes como yo, que a lo mejor no nos tocó tanto tu época, pero para poderte oír. Dame un top 10 de menor a mayor. ¿De menor? De menor a mayor. O mayor quisiera más. La más fregona. Ocultita y luego ya más arriba la más mejor. Ok. Ok. Este. Primero diríamos. La número 10. Quiero abrazarte tanto. Esa es de la que hay que conocerla más. ¿Cuándo la grabaste? Uy, el 90. De los primeritos. El 90. De esa época. El 90. Quiero abrazarte tanto con mi sentido, con tanto amor. Que no haya más sonido que el de mi voz y mi cuerpo en el tuyo a continuación. Ya andaré en la tierra como un romero buscando a Dios. Tendré tu regazo, tu comprensión. Una casa pequeña para los dos. Esa la hizo Marco Antonio Muñiz, el papá de Coque Muñiz. ¿A poco? Él la compuso el de los. Él la hizo. El de los tríos, el de los tres haces. Exactamente. Él la hizo esa. Vocerrón. Y una vez en 67, Angélica María hizo un tema italiano que se llama Con un beso pequeñísimo. Lo cantó en italiano y lo cantó en mexicano. Y yo me enamoré de esa canción. Con un beso pequeñísimo. De tus labios al besarme. Con un beso pequeñísimo. Tú lograste enamorarme. Sí. Esas canciones quedaron muy metidas en la onda mía. Un granito de arena también. De ese señor. Se llama Mario Pintor. No, Mario Pintor. No miento. No sé Mario Pintor. Víctor de Marchetti se llama. Esto también es un italiano. Te quiero arrullar, arrullar. Gozándote en las olas del mar, del mar. ¿Te fijas la sutileza de las letras? Te quiero arrullar, besándote en las olas del mar, del mar. Atándote a un granito de arena. Y así tú en la niebla, escapar no podrás y al lado mío te quedarás. Son canciones que se quedaron bien metidas en la onda de nosotros. Una época muy bonita. Mi historia entre tus dedos. Hay una cosa que yo no te he dicho aún. También la grabaste. Me dice, piensa en mí, lo dejaría todo ahora. Lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Pero si yo tendría, tengo que navegar con una canción. Donde quiera que vayamos nos conocen. Se llama Quiero Saber de Ti. Quiero Saber de Ti. Esa canción, a donde quiera que vamos, bendito Dios. Pues de perdido alguien nos levanta un paño así. Aquí estamos. Esa versión, ¿cuál es la versión original? La de Los Inquietos del Vallenato. La Vallenatita. Sí. Esa es la versión original. Y ustedes son la cumbia. Y nosotros le hicimos cumbia. Y de la cumbia de nosotros, se vinieron muchas versiones. ¿Verdad? Y una vez estaba cantando con los Reyes Locos. Y el muchacho, este, el Llorón. Sí. El Llorón. El Llorón. Ay, qué bonito. Sí, él me dijo. Compadre, no me diste chance de cantarla. Yo también la cantaba. Le dije, tú también la cantabas. Sí. Y le hicieron muchos grupos, le hicieron muchas versiones a ese tema. Este, afortunadamente yo conocí, conozco al autor, Wilfran Castillo. Que gracias a Vaivén del Amor y a ese tema, este, cuando yo grabo Quiero Saber, bueno, perdón, eso me oigo muy soberbio. Cuando Vaivén graba el tema de Quiero Saber de Ti, este, él dijo que la versión que más le había gustado de todas las versiones, era muy humildemente y muy modestamente la de Vaivén del Amor. Le gustó mucho su, la versión. Qué helado. Que un compositor diga eso así, pues, cállate, no, no, no. Y luego, pero también me gané broncas con, con, con Don Servando acá, porque, pues, en la editora, pues, él tiene sus, 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 sus compositores. Y yo sentí como que medio se molestaron ahí, porque, porque grabé un tema de él. Y este, pero, pues, es que es un temonón. Así de salida, fueron como 70 mil unidades, así, voladas. En 15 días estamos. De fregazo. Sí, me acuerdo que cuando hablamos de NEMI, estábamos en el número 55 del grupo, éramos el grupo número 55. Cuando hicimos esa versión, en dos semanas estábamos en el sexto lugar. Arriba, o sea. Fue un levantón. Sí, la verdad, sí. Y este, y ahora, qué ironía. Wilfran le compone a Intocable, le compone a Pesado, le compone a todo el grupo de cerca. Wilfran Castillo. O sea, fue una bendición haberlo conocido. Siempre se lo voy a decir al negro, que es una persona muy espectacular. Lo único que siempre le voy a reclamar es que ya no tengo cerebro. Sí. Porque no eran letrotas como dos, tres hojas las letras de él. Son muy intensas. Es el vallenato, ¿no? Muy. Demasiado. Historias de amor muy, muy completas. Yo le decía, oye, Wilfran, ¿pero cómo le haces para meterte tan adentro de los temas, tan allá en el tuétano de los sentimientos, para expresar todo eso? Dice, se me da. No pueden ser vivencias porque, pues imagínate, tiene muchísimas canciones él, muchísimos temas. Al duelo también le da canciones. A todos los artistas exponentes del género regional mexicano, siempre está él figurando ahí. ¿Y cómo te llegó a ti la canción? ¿O quién te la sugirió para grabarla? Quiero saber si pasó una cosa tan curiosa. Estábamos en San Luis Potosí y de repente me subo al autobús y tengo que ser bien honesto como siempre lo he sido. Llego y estaban todos. Y tú sabes cuando el grupo te quiere decir algo. Tú sabes. Se pone todo callado, todo hermético. Y me subo y me siento. Y todos se me quedan viendo así como que, pues dile tú, dile tú. Y le dice, oye, queremos hablar contigo. Dijo, ya sabía. Algo traen, ¿verdad? Dijo, es que este vato quiere cantar una canción. Sí, claro que sí. Órale pues. Yo era el cantante. Siempre he sido el cantante, ¿verdad? Sí. Pero dice, sí, dale, ¿cómo no? Y yo ya tenía ocho canciones o nueve ya listas para grabar. Y faltaba esa. Faltaba esa. Yo no sabía quién la tenía. Y la tenían ellos. O sea, yo no te puedo decir. Yo. No me gusta jugar al yo. Yo me gusta darle el crédito a las personas. Yo. Ellos tenían la canción esa. Entonces. Pues ya, listo. Llegamos al estudio de McAllen. Y empezamos a grabar. Yo hago mis canciones. Mis nueve canciones. Ya estábamos grabando con Emi. O sea, ya era. Ya estaba con la mano. Ya estábamos bien colocaditos, ¿verdad? Bendito Dios. Y, pues de repente. Ya me fui a rentar una guitarra para grabar una balada. Una guitarra acústica. Tienda. A Hermes. Y me encuentro compañero de músico. Y me tardo como dos horas. Y regreso. Y estaban, cuando regreso al estudio, estaban todos así. Todos enojados. Y el ingeniero estaba más enojado. Qué barro. El nube que estaba grabando. No te puedo decir lo que me dijo porque no está mal. Lo omitimos. Sí, sí. ¿Qué pasó? Nada. A ver, ponme la canción. Y pusieron la canción. Y cuando escucho la voz. Pues no era la mejor. O sea, la música estaba muy celestial. Muy bonita. Muy. Y los arreglos que hizo Homero. De primer nivel. Internacionales. Muy padres. Y gustaron bastante. Pero la voz no estaba colocada ahí. Donde debía ir. Estaba un poquito. Más fuera y tal. Y luego. No, no. Dijo, ya lo intentó. Y es que en realidad la letra es muy cansada. Es muy. Muy difícil de cantar esa canción. Mucho fraseo. Sí. Y aparte del fraseo. Había que jugar con las voces. Si querías que la canción luciera. La segunda se iba. Ahí lo iba para arriba. Ahí lo iba para abajo. Ahí andaba. Y la primera se iba ahí. Andaban peleándose las voces. Entonces. Este. Dijo. A ver. Entra tú. Dije yo. ¿Por qué? Pues si la canción no es por mí. Es para él. Dijo. Entra. No la voy a poder hacer. Y luego volteó. Le digo. ¿Estás seguro? Dice. No. No la hago. Y me lo dijo así. Así tan. Como que quería llorar. Dije. No está diciendo la verdad. A ver la canción. Ya la. Empecé a leer. Y empecé a escuchar. Dije. Vamos a ir por esta frase. Ahora que te vuelvo a encontrar. Sonrío de nuevo. La luz de la vera ciudad. Nos unió. Y este amor. Que un día se fue lejos. Pan, pan, pan. Nunca es tarde para empezar. Te sigo queriendo. Y luego el segundo. Y quiero saber si tu amor. No. O sea. Había un juego de voces bien. Bien. No. Difíciles. Bien variadito. Entonces yo agarraba aire. Y ya nada. Yo agarraba aire. Hasta que. Pues ahí le di un ratito. Y luego no. Pues estaba mi chance. De aprenderme la canción. Porque una letra. No. No. Una bien grande. Para memorizarla. Imagínate. Y estaba con la tril. Estaba viendo la tril. Las letras y todo ese rollo. Hasta que ya. Total. Se logró. Se logró. Se logró. Tan se logró. Que nadie quería tocar la canción. Una canción tan bonita. Y nadie quería tocar esa canción. ¿Tocarla en qué? ¿En el radio? No manches. Ningún radio. Que porque la canción. Por ejemplo. Univision. En Estados Unidos. No. Tienes que cortarla. A tres minutos. O dos cincuenta y nueve. ¿Cuánto oro? Cinco y siete. Ay Dios. Pues va llenata. Es una canción muy elegante. No. Cinco y diecisiete. Qué bárbaro. Cinco y diecisiete. Y luego. ¿Qué hacemos? No. Es que si la cortas. Y le gustábamos cortarle. No. Pues pierde lo bonito. Pierde lo bonito de la canción. Entonces. ¿Qué hacemos? Pues hablamos en Los Ángeles. Vénganse para acá. Rolando Parra. De Flor María de Baybén del Amor en Los Ángeles. Vénganse para acá. Ya vamos. En el avión. Y fuimos a ver a Pepe Garza. Que ahorita está acá en. Pepe Sofis. Sí. Pepe Sofis. Tengo talento. Mucho talento. Y cuando fuimos a verlo. Directamente. Pues se trata de esto. Y le dijo Rolando. Mira. No la quieren tocar. Y aquí le pone la canción. Y lo que sabe de cada quien. El señor sabe. Sabe de mucho de música. Sabe de su negocio. Sabe. Mucha visión. Rolando Parra. Guau. Dijo. ¿Cómo que no lo quieren tocar? Dijo. Ustedes son soberanos. Trancaso. Dijo. No te vamos a decir que no lo quieren tocar. Por el tiempo. Dijo. Yo lo voy a tocar en California. O lo voy a poner en el programa en Arizona. Y solito. Es de cuenta que cuando plantas el sacate. Un cuadrito. Que se va despacito. Y este se fue rápido. Se hizo viral. Se hizo muy. Muy. Y te lo estoy diciendo con humildad. Sinceramente yo nunca había visto un tema tan pegado. Al menos en nosotros. Tan pegado que cuando fuimos al DFC de promoción. Al Distrito Federal. Andaban dos camionetas llenas de discos de Bebé del Amor. Y nosotros andábamos en una van. Correteando. Y nos íbamos. No sé. Garza Sada. Estamos en esta calle. En esta esquina. Estaban en la radio. La más fregona de México. Y allá van a toda la gente. Y luego nos movíamos con las camionetas. Camionetas llenas de discos a regalar. Estuvo 27 semanas en primer lugar en México. En Distrito Federal la canción. Qué bárbaro. Nos ponían a hacer duetos a todos. Paz. O sea. Bien bonito. Pero nos queda platicarlo. Porque son cosas que se vivieron. No es una presunción. Es un comentario que te hago muy humilde. De cómo se dieron las cosas. Desde abajo hasta arriba. Y que todo se puede hacer. Esto es una constante lucha de la música. La música sirve para ser fraterno. Para ser amigos. Yo creo que si todos nos dedicáramos a ser fraternos. A ser amigos y solidarios. Esto marchara un poquito mejor. Claro que sí. En armonía sobre todo. Exacto. Sí, sí, sí. La pelea de egos ahorita es bien difícil. O sea, podemos decir que no hay una unión ahorita en muchos géneros musicales. ¿Qué hace falta esa unión que antes podía haber? Se ve que hay duetos, colaboraciones. Pero sabemos que es por negocio. Sabemos que tú eres más famoso que yo. Y me dicen, hey, haz un dueto con César. ¿Quién es César? El de Vaivén. Pues quién sabe. No, es que tienes que hacerlo, dijo el jefe. Y lo haces. Pero no lo haces porque seamos amigos. No, no. Lo haces porque es un negocio. Sí. Es muy claro. Esto es un negocio. Es un negocio exactamente. Exacto. Si alguien tiene que decirlo, aquí estoy. Tú que lo has vivido por toda tu vida. Sí. Musical. Bueno, pues me gustó mucho esta parte tuya, César. Que nos hayas platicado aquí en la bravata. Sé que ahorita tienes que hacer un programa con el Sagar. Un muy buen entrevistador. Te va a ir muy bien ahorita más tarde. Primero Dios. Y ya para finalizar la entrevista, algo que se me ha pasado platicar, César. Pues no. Estoy muy agradecido con Dios, primeramente, por la vida. Soy un bendecido de Dios porque desde el momento en que abro los ojos veo la silueta de mi madre. Y mi madre me apoyó, me impulsó en todo esto. De hecho, después mi familia. Una familia hermosa que me regaló mi esposa. Este, y mis hijos, mis nietos, mis amigos, mi compadre. Que siempre, siempre que yo vengo a Nuevo León, tiene que estar mi compadre Sotero, gracias, conmigo. Es un, aparte de un admirador de la música de nosotros, es un pilar de que siempre está ahí. Yo nunca he escuchado de la voz de él un no. ¿Verdad? Y es, se lo dije hace rato, este, los verdaderos amigos no tienen que decirse nada. Se demuestran, ¿verdad? Y bueno, he encontrado compañeros músicos excelentes que conforman mi grupo. Es un público maravilloso, unos seguidores que nos tienen siempre. Recibí un elogio bonito de un muchacho que tendrá unos 19, 20 años. Y que él me diga, ustedes nunca pasan de moda. Dice, mi abuelo escuchaba la música de ustedes. No hay como tomarlo si me estás mandando a la fregada. O, ¿qué onda contigo? Dice, no, es que nunca pasaron de moda. O sea, no, pues muchas gracias, le digo gracias. Pero no sé cómo tomarlo, la verdad. Pues como, me pones como nervioso, pero gracias. Uno la hago, uno la hago. No, no, pero muchas gracias por la oportunidad. Estoy muy agradecido contigo. Gracias a la bravata, a toda tu gente y a tus seguidores. Y a todos mis compañeros músicos, pues un abrazo donde quiera que se encuentren. Les deseo todo lo mejor del mundo. Que les vaya siempre lo mejor. Les deseo al corazón. Muchas gracias, compadre. Al contrario. Cuídate mucho. Esperamos que no sea la última ocasión que nos veamos. Y te agradezco nuevamente. Gracias por la entrevista. Ahí quedó. Gracias.